¡Hola Slayers! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Vamos a continuar con nuestro Let's Play de Toukiden y lo habíamos dejado justo después de una misión en la cual teníamos que proteger al pueblo de una horda de Onis, el resto de gente estaba fuera y estábamos aquí solos ante el peligro. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el Capitán Yamato, justo la gente con la que quería hablar, que somos súper oportunos. Alicia, necesito que tú y Yoka os encarguéis de las cosas de por aquí. ¿Cómo que encargarnos de las cosas? Eso digo yo. Me voy al Monte Sagrado. Discursión. Bueno, he sido convocado a un congreso de líderes de allí. Voy a informar de la situación de la guerra y a buscar apoyo. Aunque no espero una respuesta significativa. Vamos, es decir... Bueno, entonces no nos dejes en esta situación. Pero es que es justo el momento en el cual tengo que ir. Bueno, si él lo dice. Si no identificamos la raíz de toda esta actividad, nos pasará factura más tarde. Pues nada, tiene que ir al Monte Sagrado y tiene que ir y no puede ser de otra forma. Que no nos preocupemos. Que no... Que lo que va a hacer es ir a visitar a un amigo. Y espero que me dé algún consejo útil. Ay, pobre Yu. Padre. No te preocupes. No es como si fuera la batalla. Bueno, aunque supongo que esto es una especie de batalla. Sí, es una batalla burocrática. Bueno, volveré con un plan de acción hasta el momento. Nos encargamos del pueblo. Decimos que dejarlo en nuestras manos. Y venga, sabía que podía confiar en vosotros. Buena suerte, señor. Bueno, padre, te he hecho un paquete de comida, ¿no? Una fiambrera. Por favor, cómelo en el viaje. Ten cuidado. ¿Lo tendré? Ah, qué mona Yu. ¿Qué ocurre? ¿Qué estás mirando? Pues te voy a decir que tengo envidia. Bueno, no te voy a dar de mi comida. Qué bueno. Debo irme. Que la luz de los héroes ilumine vuestro camino. Esta es la despedida en plan que la fuerza os acompañe. Bueno, pues ahora tenemos a Oka aquí en su lugar. Así que tenemos que encargarnos de las cosas mientras el capitán está fuera. Eso, digo yo. Vamos a ver como el capitán ya no está. Es ella la que ejerce el papel de capitán y supongo que nos irá dando las misiones. Bueno, sí que mientras yo estoy a cargo del pueblo, no puedo estar en la batalla. Así que nos deja al mando del campo de batalla. Debes estar preparada en todo momento. Cuento contigo. Muy bien, Oka. Oh, sí. He olvidado decírtelo antes. ¿El qué? Vale, estoy muy agradecida de que hayas protegido el pueblo. Bueno, estaba muy preocupada por Kika. Este es el ataque que os decía antes al principio. Y había olvidado decírtelo mucho que lo aprecio. Bueno, que aprecio lo que hiciste. Bueno, vamos a preguntar por Kika. ¿Cómo está Kika? Kika no la he visto. Pensaba que era quien mejor comprendía a Kika. Pero al parecer no entendía completamente todo lo preparada que está ella para hacer todo lo que pueda hacer ella. O más bien no quería entenderlo. Bueno, no habría podido soportar que Kika se hubiera sacrificado y hubiera sobrevivido. Bueno, es un duro golpe. Hay que reconocerlo. Pero no pasó nada. No pasó nada. Así que mejor no nos adentremos. Os digo yo, no nos adentremos en cosas que no vienen al caso. No es extraño. Siento que puedo hablar contigo de todo. Es como si me hubieras hechizado y puedo confesarte mis más profundos secretos. Estoy de broma. Venga, tenemos trabajo que hacer. Bueno, desde el ataque los sonis han estado tranquilitos. Eso me preocupa. Así que voy a incrementar el número de exploradores para mantener la vigilancia. Para reforzar la vigilancia. Bueno, pues la primera orden de Oka es reforzar la vigilancia de los alrededores. Vamos a hablar con Kika. Bueno, he preocupado a mi hermana. ¿No es así? Hombre, pues sí, normal. Este poder es como una maldición. Pobre Kika. Te ata, te aísla de otros que solo sienten miedo. No puedes escapar de tu destino. Esa soy yo y debo soportarlo. Recuerdo en todo momento que he usado mi poder. Bueno, pero no es momento de autocompadecerse y debo darte las gracias. Sus acciones salvaron al pueblo. Bueno, vamos a decirle que fue gracias a ti, Kika, por la barrera. No, yo no hice nada. Tú eres muy fuerte, te admiro. Qué mona. Me gustaría convertirme en un Slayer. Un poderoso Slayer, como mi hermana. Un Slayer que dé a los demás valor y esperanza, como tú. Pues nada, le hemos hablado con Kika. Nos lo ha agradecido. Nos ha contado sus sueños y esperanzas. Vamos a hablar con Nagi. Bueno, ¿te preocupa algo, Elisea? Vamos a preguntarle por qué es eso del Congreso de los Líderes. Oh, no lo sé. Oh, no. No. Ah, explicación. Bueno, periódicamente los líderes de los pueblos se encuentran en el Monte Sagrado. Madre mía lo que hemos hecho. Y bueno, pues allí deciden planes futuros y por dónde van a encaminar las cosas, ¿no? El Capitán Yamato va a ese congreso como representación de Utakata. Oh, ¿sabes que Kika y Yoka se criaron en el Monte Sagrado? No lo sabía. Todo el mundo tiene su propio pasado. Sí. Por ejemplo, yo era médico. Aunque eso fue hace mucho tiempo. Bueno, me temo que me estoy yendo por la tangente. Un poquito. Así que volviendo a lo que te estaba contando. Ay, vale. Menos mal. Menos mal. Bueno, la explicación continuó durante un tiempo. Menos mal que nos lo han cortado ahí. Vamos a ver qué nos dice el guardián del árbol. Nos ha dado ahí esta recompensa. Espera, voy a darle de comer. 200 Hakus. Madre mía lo que va pidiendo ya, ¿eh? Pues venga. Y ahora esperar a que vuelva a darnos nuestra recompensa. Vamos a ver si pillamos aquí... No, me iba a decir. A ver si pillamos al ninja aquí mirando a nuestro Tenko. No, no. Me siento intranquida cuando el Capitán está fuera. Pero todo está bien. Después de todo, todos los demás siguen estando aquí. Eso digo yo. O sea, más protegida no puede estar Yu. Vamos a trabajar duro para proteger al pueblo. Bueno, estás haciendo un magnífico trabajo. Ya lo sabía. Bueno, en fin. Bueno, tenemos una misión de la era de la paz. El pueblo del castillo de Edo se extiende por aquí. Un área tranquila. Bueno. No entiendo yo todavía muy bien esto del funcionamiento de las eras. Pero tendré que investigar un poquito sobre ello. Bueno, es decir, que tengamos cuidado que no nos distraigamos. Pero bueno, ¿me das la misión o no me das la misión? A ver qué pasa por aquí. Vale, capítulo 3. Tenemos aquí tres misioncitas. Arañas de Danuara. Vamos aquí a hacer esta que tenemos que asegurar. Tres zonas rojas. Cogemos a Hayatori. A Nagi. Y también voy a coger a Fubaku. A Hayatori estaba mirando. He entrado antes a casa a ver si le pillaba ahí mirando a mi Tenko. Pero no estaba ahí. Ha dejado al Tenko tranquilo. Bueno, el Tenko está de misión por ahí. Recogiendo materiales. Y vamos a tener que regalarle un Sonotone a los dioses. Para ver si escuchan las plegarias que le hago. Porque me ignoran bastante. Me ignoran más que no me dan dones o favores. Pues venga, aquí estamos. Los cuatro... Los cuatro... Slyes. O iba a decir Onis. Los cuatro Slyes. A matar los Onis. Tenemos que asegurar las zonas rojas. No estamos ahora mismo en zonas rojas. Así que estos Onis de aquí. Paso de ellos. Y ahora sí estamos en zona roja. Y lo que tenemos que hacer es eliminar todos los Onis que nos aparezcan por aquí. Esta arañita es un poquito diferente. Tiene un esquema de color ahí diferente. Como un ojo pintado en... En el de este. En el caparazón. Bueno, en el torso. En el cuerpo. No está tan bien. Deben ser dos especies diferentes o qué. O es que al igual es la primera vez que me fijo yo en el dibujo del... Del... Del tórax de la araña. Qué daño puede ser, ¿eh? O no, yo creo que es que hay varios... Sí, hay aquí un par de... De... De tipos de arañas diferentes, ¿eh? Porque... Ahí me he encontrado con otra que también tenía el ojo así como... El caparazón de un color... El exoesqueleto un poquito más clarito. Ha habido dos por ahí. Las otras eran... Más oscurillas. Vamos a ir a nuestra siguiente zona roja. Tenemos la zona 4 y la zona 6. Bueno, de todas formas tenemos que pasar por la zona 7 para ir a cualquiera de ellas. Y vamos a empezar por la 4. Arañitas, arañitas. Cómo les gustan las arañas. Ya lo he dicho alguna que otra vez, pero es que es verdad. En todos los... Los juegos en los cuales... Hay que luchar así contra enemigos. Meten enemigos que son arañas. Mira, aquí tenemos otra de color un poco más clarito. Sí, es que deben ser dos especies diferentes de arañitas. Estos son facilitos, ¿eh? Estos no nos suponen ningún problema. Encargarnos aquí de las arañas. Podrían venir... 100 arañas más que... Vamos. Oh, manjante. Vale, este ya... Este... Ya no es tan facilito. A ver... Llevo ya unos cuantos manhunters... Derrotados. O sea que... Ya... Ya tengo... Ya tengo práctica contra este monstruo. Ya me lo voy conociendo, ya. Y bueno, comentaros simplemente que si os habéis fijado, llevo aquí estas espadas dobles, estas dos cuchillas. Y es que me siento muy cómoda con ellas, la verdad que sí, me gustan mucho. Ya sabéis que también me gusta mucho el arco. Pero... Pero... Arma cuerpo a cuerpo, esta me gusta, esta me gusta. También me gusta la cadena con la off, ¿eh? Pero es que este movimiento es brutal. Ese ataque en plan giratorio... Remolino giratorio es buenísimo. Ha lanzado un poquito por los aires. Fugaku ahí... Purificando una pieza. Os recuerdo que las... Las partes del monstruo... Bueno, el monstruo del Oni, del demonio. Que... Que vamos rompiendo y soltando. Si no las purificamos, acaban regenerándose y vuelven a aparecerle en el monstruo. Si no, las mantiene ahí en su forma espiritual. Que son así como... Esas zonas... Sería transparente. ¡Qué palita le estamos metiendo aquí! Mira, 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 mira. Y ya ha caído la del pulpo, ¿eh? Aquí, bueno, aquí también... Ahora me ha pegado un golpecillo. Pero al Manhunter en ese momento le ha caído la del pulpo. Me cae un ataque con Osumitama. Ahí, ese círculo rojo y azul es... Ese es mi puntero y este es mi ataque. Brutal, ¿eh? Me gusta este mitama. Y este ataque del torbellino gelatorio. Ya habéis visto que es genial. Como... Como ya llevo la misma arma que Hayatori. Él también puede hacerlo. O sea, los dos hacemos los mismos... El mismo tipo de ataque. ¡Venga, bicho! Mira, 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 mira. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Es que es genial, ya le queda riquito. Aquí con el ojo de la verdad podemos ver las barras de energía que le queda a Lonnie. Hay dos barras de energía, ¿vale? Una es, digamos, el cuerpo físico y el otro es... O sea, uno es la energía física y otro es como la energía espiritual. Vamos a lanzarle un ataque de nuestro mitama. Ahí está. ¡Oh, es que me encanta este ataque! Este ataque es brutal. Nagi ahí disparando con el arco. Bueno, este grupo que me cojo... Es que es buenísimo, es buenísimo este ataque. Creo que este estilo de grupo que me cojo me gusta bastante. Porque Nagi, aparte de tener el ataque a distancia, tiene una habilidad sanadora que genera un círculo de energía... Mira, un mitama. Kajiwara Kajetori. Lo que os decía, que Nagi, aparte de sus ataques a distancia con el arco, de su apoyo a distancia, Tiene habilidades curativas, las cuales genera un círculo sanador en el suelo. Y mientras estemos allí, nos va recuperando la vitalidad. Eso va bien como apoyo. Luego Hayatori, que tiene nuestro mismo tipo de ataque por el tipo de arma que llevamos. Por el tipo de arma que llevo. Que es muy... Son muy rápidas. Y luego tenemos a Fugaku, que es fuerza bruta pura y dura. Ahí con los guanteletes. Así que tenemos al doctor, la velocidad y la fuerza bruta. Estoy ya en la última zona roja que me queda. Y después de derrotar al Manhunter, se ha quedado limpia ya la zona en la que estaba. Y aquí solo tenemos arañitas, que son fáciles. Bueno, digo solo. Espérate, porque en el otro lado también solo tenía arañitas. Y de repente salió debajo del suelo un Manhunter. No sé yo si aquí volverá a pasar lo mismo. Me miró a Hayatori con el torbellino de la muerte. Ya está. Sí. Aquí no había nadie, ningún enemigo esperándonos. Ninguno ni escondido debajo del suelo. Purificamos. Y como no había ningún enemigo debajo del suelo esperándonos, al eliminar las arañitas de esta zona, ya está. Misión completada. Nos quedan 13 segundos para volver al pueblo. Y ahí ya nos dirán qué más tenemos que hacer. A ver, que se nos desbloquea, que no se nos desbloquea. A ver qué pasa. Es como vienen todos detrás de mí. Yo me muevo y todos vienen corriendo detrás de mí. Qué bueno. Bueno, misión cumplida. Los resultados de la batalla. 8 minutitos y medio, más o menos. Nuestro Mitama. Las recompensas de la misión. Recompensas especiales. Todos los materiales conseguidos. Y el nuevo Mitama. El nuevo Mitama que conseguimos. El Kajiwara Kajitori. Kajetoki. Bueno, sí. Esta vez no salvo. No guardo la partida. Aunque debería haber guardado. No vaya a ser. Tendría que haber guardado, pero bueno, no pasa nada. Si pasa algo, tendré que repetirla. Bueno, Alicia. Justo a tiempo. Tenemos una emergencia. Una de nuestras unidades de vigilancia ha sido atacada. Bueno, incrementar la vigilancia ha sido un error. Están intentando retirarse. Vale, así que debemos ir para allá. Y atacar al... Y derrotar a Loni que les está atacando. Pues podéis encargaros de eso. Alisea, Nagi, por supuesto. Debemos darnos prisa. Vale, bueno. Siento no poder unirme a vosotras. Mientras el capitán está fuera, debo quedarme aquí. Proteger a Loni de los exploradores hasta que haya completado la retirada. Pues ala, venga. Vamos a ver. Capítulo 3. Mira, aquí tenemos la nueva misión. Rescata a los exploradores. Defiéndete de la horda Oni. Y aquí nos viene prefijado ya el compañero de la misión. Solo tenemos a Nagi. No podemos cambiar nada. Voy a hacer una visita aquí a Shikimi. Para fortalecer a Mimitama. Que ya tenemos nivel 2. Ya podemos subirlo de nivel. Ahí está. Nivel up. Tenemos nivel 3. Y ganamos el Pursuit Plus. Venga, pues hasta la próxima. Shikimi es un poco... Va a su aire. Más bien dicho. Venga, ahora sí. Vamos a seleccionar... Rescatar a los exploradores. Ahí, con Nagi. Nagi. Vamos allá. En esta misión no podemos... No nos da opción a eliminar a alguien del grupo. Ni a añadir a nadie más. Viene Nagi predeterminada y Chimpun. Vamos a dirigirnos aquí a la zona roja. Y bueno, ya sabemos que a estos personajes les gusta mucho hablar mientras estamos en batalla. Y no puedo hacer las dos cosas. O peleo o leo. Así que como opto por la opción de pelear, no puedo leer lo que me están diciendo. Así que a saber lo que me ha dicho. Supongo que habrá dicho algo así en el del estilo. Tenemos que salvar a los exploradores. Vamos a matar Onis. Pues eso. Aquí tenemos al más pequeño Sony. Otro más por aquí. ¿Qué está haciendo Nagi que no está atacando? Donde yo estoy atacando ya no está. Así que no sé exactamente dónde se habrá metido. Este ya es un poquito más grande. Mírala. Ahí viene detrás mío. Pero a saber... Bueno, creo que al igual estaba purificando por ahí. Porque ahora mismo, por ejemplo, estaba purificando. Ahí sí que ha disparado. Bueno, pues Nagi se dedica más bien a purificar y de vez en cuando tira alguna flecha. Bueno, primera oleada de Onis eliminada. Esto quiere decir que tenemos más oleadas de Onis. Bueno, han aparecido un Noni por ahí. Míralo, ahí lo tenemos. Han apareciendo. Hay los cusanajos estos de debajo de la tierra. Me dan un poco de yuyu. Ahí. Uno menos. Bueno, tres menos en total. De esta segunda oleada. Nagi sigue a lo suyo ahí purificando. Bueno, dejémosle a la chica si es feliz purificando. Mira, esos materiales que se me suman a mí también. Porque aquí o matamos o purificamos, ¿no? Podemos hacer las dos cosas a la vez. ¿Y qué? Sí, sí, fíjate. Yo me estoy centrando en matar. Y Nagi está yendo de Oni muerto en Oni muerto. Purificando por ahí los cadáveres. Ahí está el otro que se había escondido bajo tierra. Segunda oleada de Onis eliminada. Bueno, ahora que ya no hay. Le echo una mano. Ahí purificando. No han tardado mucho en aparecer, ¿eh? No nos dan mucho margen de tiempo, la verdad. Bueno, ven aquí, bicho raro. Mira qué bueno. Qué bueno es esto. Me gustan, me gustan estas espaditas dobles. Ahí tenemos a más. ¿Dónde vas, Nagi? ¡Hala! Aquí tenemos un gordote. Venga, venga. Este es más rápido. Qué bueno. Se ha habido un momento en que la flecha de Nagi me ha disparado a mí. Porque estaría apuntando justo cuando el Oni este pasaba enfrente mío. Vamos esquivando los ataques eléctricos. Este ataque ha sido mío, ¿eh? Esa lluvia... Esa lluvia blanca de... No sé, como de... De rayitos. Era mía. Y los rayos que son como rayos... Son del monstruo este. Ahí está. Ha acabado. Ahí tenemos otro. Aún nos queda otro por aquí. Ah, bueno. El tijeretas este. Ya está. Oni, quedas rebautizado oficialmente. Ahora te llamas tijeretas. Tercera oleada de Onis. Eliminada. Pues ya está. Con esto... Sí. Misión completada. Abandonamos el campo de batalla en 25... Bueno, en 20 y pico segundos. Vamos a purificar. Aprovechamos para purificar estos cuerpecetes. Bueno, este. Porque solamente estaba este aquí. Ya no hay más. Pues nada. Ahora esperar estos 10 segunditos a volver al pueblo. A ver... ¿Qué ha pasado? Supuestamente con esto hemos protegido a los exploradores que estaban por ahí reforzando la vigilancia que no ha servido de nada. Aquí toman muchas decisiones, pero al final no sirve de nada. No sirve de nada reforzar la barrera mágica que protege al pueblo. No sirve de nada reforzar la vigilancia de alrededor del pueblo. No sirve nada. Bueno, volvemos al pueblo. Efecto. Ahí está cargando. El minitenko en la parte inferior derecha. Buen trabajo a las dos. Gracias. Los exploradores se han retirado a salvo. Pero las heridas e infligidas son más graves de lo que pensábamos. Nagi, ¿puedes ayudar? Esos hombres necesitan atención médica. Es verdad. Yo... Que hace un momento nos había dicho que ya había sido médico. ¿No puedes hacerlo? No, no es eso. Pues si no es eso, ¿qué es? Nagi, ¿qué ocurre? Sí, hay algo raro por aquí. Nagi, ¿todo va bien? Tus manos están temblando. Lo siento. Un recuerdo del pasado. Pues algo debió ocurrir en el pasado que le impide atender médicamente. Por favor, perdóname, Oka. Nagi... Uy, qué penita. Bueno, no te preocupes por eso, Nagi. O sea, lo haré yo. No te preocupes por eso. Descansa. Sí, muy bien. Bueno, pues ahora que sabemos ya por qué... Hatsuko decía que era mayor que todos los demás. Ahora no sabemos por qué Nagi, habiendo sido médico, ahora no es capaz de atender médicamente aquí a un grupo de hombres. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, por el pueblo, a ver si Nagi nos cuenta algo. Mira, sí, aquí la tenemos. A ver, Nagi... Alisea, me avergüenzo de que me vieras de esta forma. No suelo hacerlo. Había sido médico, pero ahora no puedo vendar una herida. Puedo curar mis propias heridas, pero los otros, las manos me tiemblan incontrolablemente. A ver... Bueno, vamos a decirle que no pasa nada. No puedo limitarme a ignorarlo. Una vez tuve un amigo muy cercano. Pero la dejé morir. Tuvo una amiga muy cercana, la dejó morir. La estaba operando y cometí un error. Desde entonces, mis manos empiezan a temblar cada vez que intento tratar a alguien. Cuando pienso en lo que podría pasar si fallo, se queda paralizada. Es por eso que dejé de ser médico. Lo siento. Sé que no querrás escuchar una historia tan así. Bueno, sabemos que no pasa nada. Bueno, pero como puedes ver, ahora estoy bien. Ella y yo hablábamos siempre de astronomía y medicina. Me convertiré en la astrónoma más famosa del mundo. Así que tú tienes que convertirte en la doctora más grande del mundo. Es lo que solía decir. Pero ahora no puede mantener esa promesa. Bueno, venga, sigue tu camino, que no hay tiempo que perder. Pues nada, ya sabemos qué le pasa a Nagi. Que por qué dejó de ser doctora. Ahora nos falta saber qué pasó con Fugaku y el Oni volador. Vamos a ver qué nos cuenta Kika. Hola, Elisea. ¿Tienes un momento? Me preguntaba si podía hablar contigo. ¿Qué pasa? ¡Alicia, cuidado! Algo se acerca. ¡Ay, madre mía, que nos ataca otro oleado de Onis! Mira, 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 sí, 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 sí. Bueno, esto debe ser... Claro, Kika está unida a la barrera de energía. Kika, ¿estás bien? Así que eso debe haber sido que han chocado contra la barrera de energía. Y se resiente. Estoy bien, no os preocupéis por mí. Otra vez no. Malditos... Exploradores, ¿qué están haciendo? El enemigo viene desde el cielo. Ha caído directo sobre el pueblo. Nadie ha podido verlo. ¿Desde el cielo? ¿Quieres decir que tiene alas? Uy, lo que le faltaba a Fugaku ya. Al menos nos enteraremos de la historia. ¿Qué le pasó ahí realmente? Bueno, más o menos. Algo parecido. De las alitas. Esto tiene pinta de ser... Sí, otra embestida contra la barrera mágica. Esta que protege Utakata. Kika, ¿estás bien? Ay, madre mía, que nos quedamos sin barrera. Sin Kika. Bueno, lo de Sin Kika lo decía de broma, ¿eh? Kika, aguanta. Kika. Ay, pobrecita. Esto no es bueno. No es bueno. Hatsuko. Cuida de Kika. Entendido. Sin Kika la barrera de energía no aguantará. Bueno, pues Kika se ha desmayado. El pueblo está completamente indefenso. Ya lo sé. No hace falta que uno diga dos veces. Fugaku, Hayatori, Alicea, venid conmigo. Bueno, pues tenemos peleita aquí contra más... Más de estos. Vamos para allá. He entendido. Contra Amazonis, que no me salía la palabra. El Orni al lado es mío. Tenemos un... Tenemos un asunto pendiente. No te preocupes. El Orni al lado, todo para ti. Bueno, pues lo dicho. Se nos debe haber desbloqueado una nueva misión seguramente. Vamos a ver. El capítulo 3. Y aquí lo tenemos, eh. El Crimson Wins of Fire. El Piroteryx. Es un nuevo monstruo. Este es bueno, un nuevo monstruo. Un nuevo Oni. Ay, que no me sale. Pero Slayers, para ver el combate contra este nuevo Oni. Vamos a tener que esperar el siguiente episodio. Porque ya llevamos un buen rato por aquí. Así que espero que os haya gustado. Y la batalla contra este nuevo Oni la veremos en el siguiente capítulo. Así que, ¡hasta luego!